Linda, déjame aconsejarte una cosita. ¿A mí me hablas? Sí, a vos te hablo. Te vendría bien sonreír de vez en cuando. Bueno, excepto que tengas algún problema en el comedor. Viste, te hablo con tu lexico a ver si nos entendemos un poquito. No tengo ningún problema en el comedor. Mi problema son las injusticias. Ah, y yo no entiendo qué tengo que ver. No entendés, no, qué raro que no entiendas. ¿Cómo haces? ¿Cómo? ¿Para ser tan diosa? No entiendo qué te refiero. ¿Qué chiste es eso? ¿Cómo haces para dormir? Te estoy preguntando. ¿Cómo haces para despedir a así gente como si nada y después no te importa? ¿No sabés la situación del otro? ¿Sabés qué? Me da muchísimo sueño. La gente que viene a darme cátedra a algo que no tienen ni idea. Ah, ok. Sos peor de lo que me imaginaba. Mirá vos. A ver, linda, ¿cómo te explico? Qué lástima. ¿Sabés qué? La vida empresarial es así. Hay despidos. No te pido que lo entiendas porque, bueno, sos enfermera. Le as chatas, suero. Todavía no tenés por qué saber todo. Sos ridícula, ¿eh? No te da la cabeza, ¿no? No te da. Yo no voy a gastar tiempo con vos. No, vení para acá. ¿Qué haces con la manito? ¿Qué te pasa? No, te quería aclarar una cosita nada más. Aclara, a ver. Con Renzo estamos bastante íntimos, ¿sí? Bueno, buenísima. Pasá la bomba, sé feliz, sé de tu vida. Y voy a ser muy feliz con los besos que me da. Quedé tranquila. Silvina, Silvina, ¿qué está todo bien? Ámbar. Sí. Yo sabía que ibas a venir, que te iba a agarrar la justiciera que tenés adentro. Sí, perdóname, vine, me mandé. Sí, pero tranquila porque vengo a lo mismo que vos. Voy a hablar con Renzo. Bueno, muy bien. Voy a hacer lo que me dijo Martín. Me voy a trincherar. Perfecto, yo te vengo acá. Perfecto. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué te dijo Renzo? Me dijo que él mismo va a pedir la reincorporación al puesto y que en última instancia va a pedir un amparo para que me devuelvan. Ay, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te lo van a devolver. ¿Ves que se pelean las cosas? Hay que hablar. Sí, está muy cambiado Renzo desde que te conoció. Me habló muy tranquilo. En otros momentos me hubiera mandado a hablar con Alzaga, no sé. Bueno, bueno, acá lo importante es que tenés que hablar con Lara. Sí, sí, tenés razón. Tenés razón, lo vengo dilatando. Sí, no, pero no, le tenés que contar porque por algún lado le va a llegar. Y es mejor que le llegue por vos, por tu amiga. Ay, tenés razón. Voy a llamar.